Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros Y como veis con el Xiaomi Redmi Note 2 Uno de los mejores terminales del año En lo que se refiere a la gama media O gama media alta incluso me atrevería a decir yo Bien, en este caso les voy Y en otro tutorial os he enseñado a instalar la ROM semanal Que ya viene pre-roteada Pero si queréis instalar el TWRP Recovery Que es el Recovery que yo recomiendo Ya que podemos hacer incluso en Android, Backups Y muchas cosas más que desde el Recovery original de MyRecovery Hoy os voy a enseñar a instalar el TWRP Recovery Para ello vamos a descargar un archivo Que voy a dejar en la descripción del vídeo Voy a dejar un enlace directo a Android 6 Donde os explico todos los pasos por escrito Y donde vais a encontrar los enlaces de descarga De los archivos necesarios Pues lo dicho, nos vamos a la carpeta download Y el archivo que hayamos descargado El TWRP El 287 Lo vamos a renombrar Como siempre si tenemos el Recovery MyRecovery Lo vamos a renombrar a Update Update.zip Tener cuidado Porque como veis aquí me ha dejado un espacio Le damos para atrás Y tiene que quedar así Sin espacio y todo en minúscula Le damos a OK Y ya lo tenemos renombrado a Update.zip Ahora simplemente Tendríamos que irnos A la aplicación de actualización Al Updater Esperamos que compruebe actualización Clicamos aquí arriba los tres puntitos Y sería Seleccionar actualización Ahora simplemente Nos vamos a la carpeta download A TWRP Y clicamos en Update.zip Ahora se tendría que reiniciar en el MyRecovery Y instalar perfectamente el TWRP Recovery Sin mayores problemas Vamos a esperar que se inicie Como veis sale el logo de mi De Xiaomi Mi.com Vamos a esperar que inicie El Recovery Y como veis Ya ha hecho la actualización del mismo Lo que significa Que en teoría Si todo ha ido bien Vamos a tener instalado El TWRP En su versión 2.8.7 Desde el cual vamos a hacer Vamos a poder hacer muchísimas cosas más Que desde el Recovery original de MIUI El MyRecovery Vamos a ver si se inicia Si se acaba de iniciar O si por el contrario Hay algún tipo de problema Minutos tensos Chin, 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 chin Se corta la tensión Pero bueno Pero bueno Decirles que Como tengo Si ha habido algún tipo de problema Vamos a poder recuperar rápidamente El teléfono Porque tengo la ROM Original Que os he enseñado a instalar En el tutorial anterior Como veis se nos ha quedado el logo De inicio Ahora simplemente Pues vamos a apagar el terminal Por completo Clicando el botón Power Y vamos a hacerlo de antes A ver si quiero encender así ahora Pantalla oscura Tensión total Nos pone que se ha modificado System Partition Tv con leave Your System Partition Un modificado Mike Y a ver si You take official updates Tal 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 Never show this screen Le damos Y suipeamos Y como veis Ya tenemos El TAM WIP Recovery Instalado Ahora simplemente Nos vamos a ir a la opción WIP Nos vamos a Avance WIP Y damos a Dalvik Cache Y Cache Suipeamos Y le damos a Revolve System A ver si Hubiera suerte Y se nos iniciara Si no se nos inicia Es porque causa Algún tipo de incompatibilidad Entonces procederé De nuevo A flasear La ROM Esperemos que ahora Si que inicie Como veis Parece que todo va bien Ya sale abajo El loguito de Android Hemos salido Del bucle de reinicio Simplemente Apagando el terminal Podéis quitarle La batería si queréis O apretar el botón Power Hasta que se apague Y reiniciar Con Power Más volumen arriba Para entrar en el Recovery Chequear la casilla Que yo he chequeado Deslizamos Y ya tenemos acceso Al Recovery Desde el cual Haremos los dos Whippers Whipper Cache Y Dalvik Cache Y ya simplemente Como veis aquí Vamos a entrar En Nuestra Nuestra ROM MIUI V7 Que teníamos instalada Del tutorial anterior Con la particularidad De que ahora ya tenemos Perfectamente instalado El TWRP Recovery Vamos a esperar Que esta barrita De progreso Acabe Y que veáis Que el teléfono Enciende perfectamente Para que podáis ver Como ha sido tan sencillo Instalar el Recovery Modificado Ya que por defecto MIUI Nos facilita Todas estas cosas Como El poder Instalar un Recovery Modificado O poder actualizar Mediante ROMs Estables Mensuales O ROMs Y os recomiendo Todo aquel Que tenga Un Xiaomi Redmi Note 2 Que se la acabe De comprar Seguramente Le venga En MIUI V6 Y haya notado Que tiene un consumo Excesivo De batería Bastante alto Para la batería Que tiene De 3060 mAh Y os recomiendo Que sigáis El tutorial Anterior Que hice Hace poquito Hace apenas Unas horas En el que les enseño A actualizarlo A MIUI V7 ROM de desarrollo Semanal Del foro MIUI España La cual Una de las mejoras Aparte de las Lógicas mejoras De MIUI V7 Es la gran mejora En el consumo De batería Que lo vais a notar Desde el primer día Pero vais a notar Más resultados A partir del tercer Cuarto ciclo De carga completo Con ciclos De cargas completos Me refiero a Carga Descarga Por completo Del terminal Cogemos el terminal Lo cargamos Hasta el 100% Desenchufamos el cable Y dejamos que la batería Se agote O sea que el terminal Se apague Por completo Sin encenderlo Lógicamente que no tenemos Batería Lo enchufamos Y lo volvemos a cargar Hasta que esté Al 100% En ese momento Quitamos el cable Lo encendemos Y volvemos a hacer El ciclo completo De descarga Esto Es aconsejable Es aconsejable Hacerlo tres o cuatro veces Para sacarle El máximo rendimiento A la batería Del Xiaomi Redmi Note 2 Que si bien os digo Que desde el principio Ya vais a notar Una notable mejora De la batería Con la instalación De MIUI 7 Del tutorial anterior Que os enseñé Si bien desde un principio Lo vais a notar Lo vais a notar Más todavía Si hacéis Lo que os digo De los tres Cuatro o incluso Cinco ciclos De cargas Completas Bien Voy a pausar un poquito El vídeo Para que no se alargue demasiado Y vamos a retomar Cuando se haya reiniciado Ya veis que está aquí Se ha parado La barra de progreso Como no sé cuánto rato va a estar Puede estar hasta cinco minutos Como estuvo en la actualización Voy a hacer una pausa Y volvemos Cuando el terminal Se haya reiniciado Llevamos unos cuatro minutitos Esperando Y como veis La barra de progreso Está llegando A su final Y vamos a esperar A que se inicie Por completo El Xiaomi Redmi Note 2 Y ya tendría La instalación Del TWRP Recovery Correctamente Estamos pasando Unos minutitos De incertidumbre Ya que Siempre que estamos En estas pantallitas Pues tenemos El culo prieto Hasta Comprobar Que todo Ha salido bien Como veis La barrita Ya está llegando A su fin Y el terminal Debería iniciarse Con total normalidad Eso sí Esta vez Con el TWRP Recovery Desde el cual Supuestamente Hemos perdido Las actualizaciones Vía OTA Pero bueno Nada Nada que lamentar Nada que lamentar Ya que a través Ya que a través Del propio TWRP Recovery Vamos a poder Actualizar El terminal Mediante la descarga Manual de las ROMs Como veis Aquí lo tenemos Todo como estaba Anteriormente Lo que con la peculiaridad De que esta vez Tenemos el TWRP Recovery Instalado Vamos a iniciar El terminal Y por último Vamos a darle Aquí estamos Vamos a desbloquear Si podemos Voy a poner el pin A ver si me deja Bien Ya he puesto el pin Ahora simplemente Para comprobar Que tenemos El Recovery Habilitado Nos vamos De nuevo A UPDATER Esperamos Que compruebe Y simplemente Yéndonos aquí Y le damos A reiniciar Al Recovery Tendríamos que Reiniciar Perfectamente En el TWRP Recovery Versión 2.8.7 Con estilo Material Design Se acaba de apagar Por completo Se acaba de encender Y ahora simplemente Tendríamos que esperar Que entre Al TWRP Recovery Esperamos un ratito Más Y como veis TWRP Recovery Perfectamente Instalado Ya puedo Volver al sistema Y lo dicho Una manera muy fácil Y sencilla Desde MIUI V7 De instalar El TWRP Recovery En su versión 2.8.7 Con estilo Material Design Así que Ya sabéis Por favor Un buen like Para que la comunidad Android 6 Siga creciendo Día tras día Día tras día